En este sentido, no hemos recibido absolutamente nada. Si ellos se hubiesen contactado, hubiesen sabido que están a recibir en estos días las máquinas. Así que era totalmente innecesaria la actitud que tomaron. Y bueno, los adultos que también promovieron esta actitud y este actuar de los chicos. ¿Cuántas máquinas tendrían que recibir? Son creo que alrededor de 200 y pocas por el tema. Hay que ver y revisar la situación actual de los egresados. Porque los egresados de 2011 deben haber aprobado todas las materias al 31 de marzo. De no ser así, no podrán recibir sus máquinas. Es lo que les pide el Estado. Así que en este sentido, llegan las máquinas, hay que revisar primero los legajos. Hay que hacer todo el procedimiento técnico y se le dará la misma atención que se le dio a todas las escuelas. O sea, no hace falta, lo dijo el gobernador en su momento, lo dijo el ministro. No hace falta tener este tipo de actitudes. La provincia está cumpliendo. La provincia avanza muy bien. Está prácticamente teniendo un montón de entregas hace 4 o 5 semanas que no paramos. Estamos en el interior filmando como dato, entregando. O sea, no hace falta este tipo de actitudes. Como dije, con o sin quema de neumáticos, las máquinas se entregan igual como corresponde a los alumnos de las escuelas públicas secundarias. ¿En cuánto tiempo podrían llegar las máquinas para esta escuela? Está en proceso entre la semana que viene y la otra. O sea, está en proceso. Vienen prácticamente, tenemos, te decía, una decena de entregas la semana próxima y tiene que ver con esto. No te puedo dar una fecha puntual. O sea, sé que por algunos medios estuvieron circulando algunas fechas, pero van a llegar, tienen que confiar. O sea, los hechos, las acciones hablan por sí solas. Lo demostramos en cada una de las entregas. La normal 4 de verano es que se la entregó porque hizo protesta. No, tenían que llegar en ese momento. Lo que le pedimos a los adolescentes es que se comuniquen con nosotros, que también se informen de cómo es, porque cada situación de cada escuela es diferente. La Comercio 1 de Oberá es otra la situación. Esa escuela no cumplió con la documentación en tiempo y forma, por lo tanto quedó al final de todas las entregas. O sea, cada escuela tiene una situación particular. Yo creo que está bueno manifestarse, está bueno reclamar, pero también primero hay que averiguar, hay que informarse. Hay que contactarse con las fuentes y bueno, aquí estamos para dar respuesta.